Investigadores estatales de Rusia han señalado a Akhbarzun Harilov como la cabeza detrás de la explosión en el metro de San Petersburgo. Esto confirma una declaración anterior de los servicios de seguridad de Kirguistán. Los investigadores dijeron en una declaración que los rastros genéticos de Harilov fueron encontrados en una bolsa que contenía un artefacto explosivo. En la declaración afirmaron que llegaron a la conclusión sobre el sospechoso después de analizar las huellas de ATN y las imágenes de las cámaras de vigilancia. El ataque del lunes mató a menos a 14 personas e hirió a casi 50.